Mauricio Vittorino lanza el pelotazo largo para el cheque, para Fornaroli ¡Le pego el 9! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Arancindance el tenebro el número 9 El hombre que está enamorado del Rei en esta semana Y en 60 del Clásico Es el empate del bolso señores a los 13 A los 13, a los 13 Nacional 1 Peñar un 1 For, 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 kinda Fordaronic Acaba de decirles Es un enamorado del arco del que Había tenido una тяжenla en 6 instantes Yo vi un Peñarol que bajó de revoluciones.